Y hablando justamente de oportunidades laborales, el ministro de trabajo en este caso Luis Eduardo Garzón ha hecho una propuesta para los jóvenes que no han resuelto su situación militar y esta es hacer una amnistía para quienes todavía no tienen libreta militar. Durante un evento del adulto mayor en el barrio 12 de octubre en Medellín, el ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón habló sobre las posibilidades que tendrán más de 500 mil jóvenes que aún no tienen su libreta militar para entrar a trabajar. Yo planteo que esa libreta militar o esa situación que hay, o sea, es en acuerdos diferidos o se busca una amnistía. En segundo lugar, los nuevos, la gente entra a trabajar y al año de estar trabajando resuelve la libreta militar ya con el ingreso que tenga para poderla pagar. Y aseguró que con esa propuesta no pretende abolir el servicio militar. Que no es desestimular el servicio militar, no es un ataque contra la libreta militar, que mientras estemos desgraciadamente en conflicto, se tienen que cumplir los deberes de todos los ciudadanos. Aseguró que el gobierno nacional en primera instancia ofreció más de 40 mil empleos y que una vez se apruebe por medio de una ley esta amnistía, los jóvenes entre 18 y 28 años ya podrán entrar a trabajar sin necesidad de tener su libreta militar. Gracias.